Hola, bienvenidos a un nuevo video informativo Azucena Calvay sorprende a sus fans al anunciar su embarazo de 8 meses En la dulce espera, Azucena Calvay sorprende a todos con anuncios de su embarazo de 8 meses Dejó a todos boquiabiertos durante su paso por el reventonazo de la chola La cantante peruana Azucena Calvay hizo un reencuentro del trabajo que viene realizando en la música Sin embargo sorprendió a todos los fans al dar un inesperado anuncio La artista está en la dulce espera La joven solista de 21 años se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional Y es que a la par de las extensas ha retomado sus estudios Persiguiendo su sueño de ser doctora Ahora cumplirá su deseo aún más personal, el de ser mamá ¡Gracias! ¡Gracias!